No me gusta el rosado, no me gusta el rosado, no me gustan los blancos, no me gustan los papeles estos que estás poniendo, no me gustan ¿Qué tú quieres que yo haga? ¡Uepa! El día 17 se ve súper interesante porque veo que está alumbrando Vamos a ver qué hay aquí adentro ¿Y quién llegó? ¡Un rack de ropa! No lo puedo creer y todas estas lucecitas son para avisarme que me llegó ropita nueva Mis amores y hoy nos vamos de vlog, así comienza mi día Miren cómo está mi habitación, es todo un lío Parece como que hubo una batalla aquí, pero es que estamos cambiando sábanas, estamos cambiando toda mi ropa Porque pronto, pronto me voy de viaje, todavía miren, ni me he subido el vestido entero Pero nada, ahora estoy armando mi cartera, normalmente mi cartera es la que escoge mi ropa, no mi ropa, la cartera Mis amores, hoy me voy un poquito decente porque hoy vamos a estar yendo a mi oficina Ustedes saben que la estamos construyendo, ya casi, casi vamos a abrir Así que, nada, nos vamos pronto, pero primero me voy a echar perfume Agenda, espejuelo, perfume, medicina ¿Será que se me queda algo? La mascarilla Ya no se puede salir sin mascarilla Creo que esta cartera no va a servir Cambiamos de cartera ¿Qué ustedes creen? Comenta un like si esta me pega Comenta un dislike si No cambie, eso no pega En estos días les voy a hacer como se baja la escalera decentemente y como etiqueta Pero hoy estoy apurada Pues si no me coge el teléfono Hola cariño Hola mi cariño, ¿cómo estás? Muy bien mi vida, ¿ya estás ahí? Estoy, sí, pero te voy a preguntar, ¿es un edificio, cierto? Sí, es un edificio y te vas a dar cuenta que la entrada es por el costado Y hay parqueos en los primeros segundos y tercer piso hay parqueos Ah, ok, perfecto Ok, primera llamada, mi segunda llamada es a mi editor Ahora mi editor lo único que me da es problema Empieza a decirme que no está bien este video Que falta esto, que no encuentra aquello Yo no sé por qué, pero a mí me encanta hablar con risa No me vas a decir que linda estoy Está bella, tu simple papel Tú sabes que eso es algo que no puedo parar Ah, ¿en qué tiempo llegamos, Javi? En 10 minutos En 10 minutos estoy ahí ya Dale, me te lo doy ahora, dale, 10 minutos, ok Nos vamos a ver con la decoradora Porque yo tengo más o menos la idea de lo que yo quiero Pero obviamente una decoradora estudió Tiene mucha mejor visión que yo Esta es mi diseño Lo que llevo en visión Yo me estoy imaginando una chimenea De las de mentirita, obvio Porque si les pongo calentación se van a derretir los pacientes ¿Qué les ha parecido esta oficina? Yo estoy demasiado, demasiado emocionada por verlo todo Y bueno, también viendo con los diseñadores cómo va a quedar todo Y nada, yo me la imagino como un mini palacio dental Camila, pero yo te dije a ti que no me gusta el rosado No me gusta el rosado, no me gustan los blancos, no me gustan los papeles Y esto que estás poniendo, no me gustan ¿Qué tú quieres que yo haga? Tú me dijiste a mí que iba a ser una oficina que se diera luxury Camila, tú vienes ahora al final del día y quieres mandar en todo lo que está pasando aquí Primeramente no estoy viendo al final del día, son como la una de la tarde Al final de que ya todo está hecho Ya todo está hecho, todo está ya arreglado Yo no quiero que esto siga cambiando, no me gusta Ahora te vas a poner así No, no seas así Ya está bien Ay, Dios mío En serio Mira Me acabó Bienvenida a mi vlog, Mari Y esa mochila tan linda Ay, que me encanta Mis amores, nos vamos a la tienda de una amiga Que le tenía prometido hace rato que la iba a visitar Y ustedes saben que yo con mi locura no he podido Pero bueno, de esto se trata mi día Vamos Que nadie me lo vaya a llevar No, tranquila Para el probador Yo espero que esto me sirva Hola ¿Cómo estás? Bienvenida a Mighty Bar Bienvenida a Mighty Bar Tienes que estar aquí Esta es tu casa Aquí tenemos a Camila Quien está aceptando nuestra promoción Camila Y tendrá un 10% de descuento Se lo vamos a dejar por aquí escrito también Sí Para que ustedes disfruten de toda esa variedad de TG A ella le encanta Así está Ok, ahora vamos a hacer una llamada Que en verdad no quiero hacer esta llamada Es una llamada a mi socio Porque mis amores Los pedidos de Mil a Mil están súper tarde Entonces, como se pueden dar cuenta Yo tengo que hacer cosas para mi oficina dental Tengo aparte de eso que cumplir Con mi función de influencer Y tengo que ir a visitar diferentes lugares Como vieron a Mighty Bar Tuve que también ir a visitar a Fresco Habana Pero acuérdense que yo también tengo a Mila Mila Alan, hace la promoción esa que hicimos recientemente Bueno, ha dejado sin producto Pero acuérdate que Mira que tarde estamos Ya casi es 24 No vamos a tener productos ¿Ustedes tienen este warehouse abierto? ¿A quién está cualquiera? ¿Y cómo tú estás? Estaba la puerta abierta Literalmente Lo tienen todo abierto Hola ¿Cómo estás? Hola mi amor Ocupadísimo Ya no queda nada Hemos tenido un día ¿Qué es lo que pasa con la producción? A ver Está muy suave Este color no es con lo que habíamos visto No, el problema es cuando ¿Qué estamos usando? Cuando se rite en los materiales correctos Va a quedar un poquito más de color El material está muy bueno Sí Y vea que te lo pruebe O sea, espectacular De show Ay, este cuello está divino Me encantan los cambios que le hicimos al cuello Creo que lo mejoraron demasiado Super Yo amo este Este es uno de mis favoritos Sí Alice, I love it Alice es tan lindo I know, I'm so Ay, qué rico llegar a la casa Ay, mis amores Hoy Déjenme decirles Que después de todo No fue un día tan Pero tan largo Estoy llegando un poquito más temprano a la casa De lo que pensé Son como las 7 de la noche Y como ven Mi día se divide En ser dentista Ser influencer Y aparte de eso Ser una empresaria De una compañía Como lo que es Filamila Que en un año que tiene Dios mío Ha crecido muchísimo Mágicamente Yo me voy a quitar esto Ay Ahora sí A quitarse el maquillaje Ay, Dios mío Ahora sí Esta cara de fantasma Mis amores Yo creo que ha llegado La hora de yo Ducharme Después me tengo que poner crema Por cierto Hoy La persona que trabaja aquí en mi casa Que hace la cenita No está Así que me va a tocar Pedir comida Y nada Los voy a despedir por hoy Espero que se hayan entretenido Que hayan podido ver Un poquito Un poquito De mi vida De mi caótica vida De todo lo que pasa Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso 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 Y calorín Colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Chau 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 Chau